Luego de la victoria vamos a escuchar a Ernesto Tito Besone, los camarógrafos de campeones, Rodolfo Carlino, Juanito Sebastiá, el Triqui Lamela, Abelito Fleitas, realmente trabajaban a destajo y exponiendo sus vidas para lograr estas imágenes que nosotros estamos poniendo los domingos a las 21.30 aquí en Historia de Campeones. Vaya nuestro homenaje como a Patita Simone y a todos aquellos que trabajaron con una cámara para que usted pueda hoy revivir todo aquello sucedido históricamente en el automovilismo argentino. Pierre André Motors, casas rodantes y motorhomes de lujo en una variada gama de tamaños y configuraciones. Conocé la nueva Génesis 720. Pierre André Motors, Villa Gobernador Galvez, Santa Fe. Ya salió una nueva edición de One, la única revista de nivel Fórmula 1. One, un producto premium de campeones. Rumbo al podio, el brillante ganador del día de hoy. Abel Martínez, un colaborador de Rayes, ayudándole a subir al exitoso piloto capitalino que estaba eufórico y lloraba de la emoción que le produjo este triunfo. Juan María Traverso, por invasión del público, tuvo que conformarse con ver el podio desde una de las unidades móviles de campeones. Vos estabas necesitado en triunfo, pero ¿cuánto necesitaba la gente de Ford, no? Sí, sin dudas. Te digo, me acredito que este es el día más feliz de mi campaña deportiva porque había mucha gente que necesitaba este triunfo, no solo yo, sino la hinchada necesitaba este triunfo también Ford, la comisión, mis patrocinantes. El equipo mío, el Polacor Seca, todos ellos, mi familia, mis amigos, todos necesitaban de este triunfo y este triunfo, créeme, que es de ellos. El auto era increíblemente bueno y simplemente lo tuve que manejar. Yo creo que con este grupo humano es difícil no hacer andar un auto porque está el apoyo técnico, pero también está el apoyo moral, humano, afectivo, que es importante para ganar en cualquier actividad. Segundo de Tito Besone, Juan María Traverso, tercero Miguel Ángel Guerra. Cuarto, Alfredo Pisandelli. Quinto, Jorge Omar del Río. Sexto, José Miguel Pontoriero. Séptimo, Francisco Mayorga. Octavo, Néstor Gurini. Noveno, Miguel Ángel Echegaray. Décimo, Oscar Rivelli. Undécimo, Horacio Varela. Décimo segundo, Rubén Luis Di Palma. Décimo tercero, José Luis Besone. Y décimo cuarto, Gustavo Der Guanesian. Hemos llegado al final de nuestra labor del día de hoy. Esperemos que haya sido de vuestro agrado todo esto que le hemos puesto en la pantalla del Garage TV. La historia, la historia del automovilismo a través de los archivos de Campeones. Nosotros, Dios me dante, retornamos el domingo venidero a las nueve y media de la noche. Será hasta entonces, si Dios quiere. Chau, Campeones. www.spidagro.com.ar Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros. El sabor de cada día comienza con yerba Rosamonte. Entre Ríos, una tierra diferente. Más Fren, pastillas para frenos en Argentina y el Mercosur. Ford, llegá más lejos. Termas, siempre de temporada.